Podemos, Podemos-Euskadi, donde Lander Martínez, secretario general de esta formación, está con nosotros, portavoz también del Carrequí Podemos. Lander Martínez, ¿qué tal, Egunon? ¿Qué tal, Egunon? Bueno, Lander Martínez, habría que empezar igual haciendo referencia a lo que a su formación respecta, ¿no? Teniendo en cuenta de que han tenido un fin de semana de estos desvotaciones y demás. ¿Cree que ha salido reforzado el liderazgo de Pablo Iglesias o que se ha visto menoscabado porque un tercio no apoyaba esa decisión? Bueno, yo creo que hay dos elementos a analizar, ¿no? El primero es que ha habido una participación muy, muy alta, la más alta que hemos tenido en Podemos. Se nos va la señal de Lander Martínez, vamos a ver si podemos recuperar rápidamente la señal. Se nos ha ido, se nos ha ido, definitivamente me cuentan desde Control. Vamos a ver si recuperamos a Lander Martínez y hablamos precisamente de lo sucedido en las últimas horas, teniendo en cuenta de que no, bueno, de que hacíamos mención precisamente a esa jornada de consulta que se ha vivido hoy, que se ha vivido durante este fin de semana precisamente en Podemos, donde 190.000 personas pues han participado en la votación. Lander Martínez, a ver si podemos recuperar la señal. Sí, perdón. No, 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 hay problema. Muy bien, ahora. Ahora perfectamente, sí, gracias. Vale, muy bien. Erón, comentaba que yo creo que hay dos elementos a considerar, ¿no? El primero que ha habido una participación muy alta y eso, bueno, pues significa que toda la organización se ha volcado en participar en el proceso democrático. Y el segundo es que, bueno, pues la mayoría de personas que han optado por la continuidad y continuidad es muy alta también. Y ya lo comenté en su momento, pensaba que la meditancia iba a apostar por la continuidad y así que ha quedado demostrado. Así que yo creo que lo mejor es ya, bueno, pues dar por concluido este ciclo y centrarnos en lo que viene, que es, en el caso del Estado sobre todo, pues una moción de censura que puede cambiar muchas cosas. No, no, comprendo que quieran mirar la botella llena, ¿no? Medio llena antes que medio vacía. Lo digo por ese tercio, por ejemplo, que es lo más resaltado. Igual también porque cree que, pues, Podemos está en el punto de mira siempre. Bueno, a ver, también es verdad que hay una doble vara de medir y que muchas veces sí que sentimos que hay un foco muy grande puesto por parte de ciertos medios de comunicación, sobre todo por encima de Podemos. Sobre todo si comparamos con el tipo de acciones que han realizado otros partidos, ¿no? Bueno, pues tiene un partido popular que acaba de ser condenado por corrupción en el propio partido también, pues evidentemente entendemos que eso tiene bastante más importancia que otras cuestiones. También asumimos que en el momento en el que conformas un partido político y eres un agente político de primer nivel en el país y además, bueno, pues son figuras públicas, pues tenemos un grado mayor de atención. Lo que pasa que sí que es verdad que hay un límite, ¿no? Hemos visto cómo la vida privada de dos personas se veía cuestionada y, bueno, incluso a un nivel de acoso muy alto, que eso no es permisible con cualquiera con ningún político. Al final, yo creo que una de las cosas que ha tenido buenas, tanto Euskadi como el Estado, es que la vida privada de los políticos no ha trascendido. Y para mí eso debería, desde el debrío, de seguir sin más. Bueno, pues esta es la realidad. Han pasado este fin de semana, después de la consulta. Ahora usted decía que hablemos de otras cuestiones. Lo que pasa que, por ejemplo, sin ir más lejos, el propio Lendakari hacía una referencia, ¿no?, que afirmaba que mientras que el PNV logra o trabaja para lograr avances en las pensiones, pues a Podemos están hablando sobre el chale de iglesias. Bueno, Lendakari el otro día necesitaba defenderse también de los planteamientos que le poníamos encima de la mesa. Es decir, el que nosotros estamos haciendo una consulta sobre una cuestión, primero, no deja de lado todas las otras cuestiones sobre las que trabaja Podemos. Y Podemos ha estado presente este fin de semana, este sábado, en las manifestaciones de pensionistas que han vuelto a ser masivas, que han vuelto a demostrar que aquel acuerdo al que hay presupuesto en el que ha llegado el PNV con el Partido Popular es un parche, es un mero parche, que no consigue ni callar ni desmovilizar a los pensionistas y las pensionistas que están en la calle cuando el Partido Nacionalista Vasco ha intentado por todos los medios relajar este tipo de protestas que sabe que le afectan a su acción de gobierno. Todos los lunes se siguen concentrados los pensionistas. Este sábado ha habido 70.000 personas en Bilbao, en la calle. Desde luego, queda claro que por mucho que el PNV se quiera colgar una medalla al respecto de lo que ha conseguido con las pensiones, 12 euros de su vida no son más que un mero parche. Y a Lendacar y el viernes le tocaba defenderse de ello y justificar también que no iba a estar este sábado en la manifestación, que al final es lo que le pregunté yo mismo. La pregunta era, ¿el Dakar iba usted a estar en la manifestación? Y le tocaba justificar de cualquier manera que él no iba a estar. No solo porque, como él trata de expresar, como el Lendacar y no participa en la manifestación, sino porque la realidad es que, teniendo su partido, el acuerdo que tiene con el Partido Popular en el Estado, puede participar de las protestas que van directamente a cuestionar las decisiones políticas que toma su partido. ¿Usted cree que, por ejemplo, se podrían alcanzar los 1.080 euros, tal y como reclaman precisamente los pensionistas y jubilados? Yo creo que sí. Yo creo que cuando se hace la demanda de este tipo, por mucho que algunos lo pretendan vender como un brindis al sol, se hace tras haber hecho una seria reflexión, un serio debate político, sobre de qué manera se podrían alcanzar estas cotas, cotas en este caso, estos números, al respecto de las pensiones. Por un lado, entendiendo que esto es una competencia estatal, y que ahí tenemos serias limitaciones, complementándolo vía presupuestaria. Pero, por otro lado, evidentemente hay que sacar una cantidad de dinero que favorezca esta complementación. Y ahí nosotros lo hemos planteado más de una vez. El proyecto del GARC y Podemos presentamos hace casi un año, un proyecto de reforma fiscal que aumentaba muchísimo la recaudación, mucho más de lo que va a aumentar con este, elige a la reforma fiscal que hicieron hace unos meses y que se han ido aprobando en las diferentes cuentas generales a lo largo de los tiempos. El refuerzo de la inspección de Hacienda, el refuerzo de la lucha contra la fraude fiscal, la cual se van más de 2.000 millones de euros de educación cada año. Bueno, todo eso son herramientas, son instrumentos que podemos utilizar para tener la dotación presupuestaria suficiente y mucho más para cubrir este tipo de cuestiones como la subida de pensiones a 1.080 euros. Eso sería, desde luego, complementándolo desde Euskadi, por lo menos, ¿no? Es lo que, en principio, está planteando si se hace esa reforma fiscal aquí en Euskadi. Lo que pasa es que yo no sé si ahora, precisamente con la modificación, por ejemplo, de la renta de garantía de ingresos, estaríamos hablando de esas claves. Bueno, ya si entramos a la modificación, de garantía de ingresos, ya entramos a otro ámbito mucho más amplio y mucho mayor. Porque aquí ya estamos entrando a un debate en el cual, de primeras, tenemos un nuevo proyecto de ley, ¿no? Tenemos que partir del punto en el cual tenemos un nuevo proyecto de ley en el cual el Gobierno, por un lado, baja las dotaciones, limita el número de personas que pueden tener la renta de garantía de ingresos en un domicilio, que pasa a ser una, que refuerza también los mecanismos de control, como puede ser el uso de la guía digital, de dudosa legalidad cuando se plantea como algo obligatorio. En fin, son una serie de elementos que demuestran también que la tendencia del Gobierno vasco es la de reducir cada vez más este tipo de prestaciones y reducir la capacidad presupuestaria que se utiliza para reforzar el sistema de protección social, ya sea a través de la renta de garantía de ingresos o a través de las pensiones, que, bueno, ellos hacen un planteamiento un poco falso, ¿no?, de una complementación de pensiones a través de la RGI, pero que en realidad resulta igual de limitante. Esto pasa en el momento en el cual se entiende la RGI como una ayuda directamente orientada a la excepción del mercado laboral y no como cuando la entendemos, como entendemos desde el Carrequín Podemos, como un derecho, ¿no?, un derecho subjetivo al cual cada persona tiene derecho a acceder, pues, por el simple hecho de necesitar cubrir sus necesidades básicas, además porque el Carrequín Podemos lo planteamos como un paso previo a abrir el debate sobre la renta básica universal. De hecho, mostramos un grado alto de preocupación sobre las condiciones en las que se va a dar ahora el debate sobre la RGI, entendiendo que todo aquel discurso amenazante sobre el fraude existente que es mínimo sobre los problemas sociales que genera este tipo de prestación que ha llevado el Partido Popular como bandera, vemos que en gran alto grado el gobierno ha acogido en su ley este discurso. Incluso la Diputación Fácil de Vizcaya con campañas que ha hecho ha acogido este discurso sobre la RGI y eso lo único que hace es dañar a uno de los pilares básicos de nuestro sistema de protección social. Bueno, con eso ya sabes, el otro día, la semana pasada, tuvieron discusión a cuenta de eso, ¿no?, precisamente, y el reproche que se les hacía desde el partido del gobierno, pues, desde el Partido Nacionalista Vasco, era que estaban generando una infundada alarma social. Bueno, nosotros generamos, una infundada alarma social la genera el gobierno vasco, para los partidos que pertenecen al gobierno, en el momento en el que plantean una reforma de ley que incide más en el control de las personas que reciben las prestaciones, en el control biométrico, en una serie de medidas que limitan el acceso, en vez de incidir en la ampliación de esta prestación y en la mayor capacidad de acogida a esta prestación. Claro, evidentemente, a nosotros nos toca dar la señal de alarma y decir, oye, nuestro sistema de protección social está en peligro porque uno de sus pilares más básicos va a ser mermado a través de una ley y a través de una ley, además, que han presentado los partidos del gobierno, a estos que plantean su disposición total a aprobarla, y que necesita de un aliado en este momento o de varios aliados para que sea una ley que tenga un consenso suficiente y que además tenga los números para ser sacada adelante. Y en este momento, si hacemos un análisis de la cercanía política de la ley, el partido que más cerca está del proyecto que se ha presentado es el Partido Popular. A mí eso me parece alarmante. Cuando el partido que más cerca está de la propuesta de la ley que se ha sacado adelante es el partido que ha intentado tirar abajo la RGI como pilar básico del sistema de protección social, desde luego, como para alarmarse, es. La verdad es que el otro día también se enredaron con asuntos que tenían que ver también con la otra parte, con la prestación complementaria, por ejemplo, de vivienda. Por cierto, en torno a la vivienda es que también surgían y aparecían algunas informaciones que sería que la vivienda protegida, por ejemplo, pues está bajo mínimos cuando ahora mismo hay ya un repunte de solicitantes, sobre todo de alquiler, y no tenemos en estos momentos, ¿no?, para atender la demanda. Bueno, claro, es que ya estamos entrando al gran problema que tiene porque además si vemos los estudios que van saliendo últimamente y sobre todo que van saliendo en los últimos meses de las medias de alquiler, de precio de alquiler que tiene, bueno, pues voy a poner ejemplo de capitales como Bilbao o como Donosti, ¿no? En Bilbao estamos hablando de una media prácticamente de mil euros de cuando en este momento las personas que están en edad o con capacidad emancipatoria, ¿no?, cinco o treinta años y estamos hablando de un ciclo bastante tardío, pues tienen una media de sueldo de mil cien, mil doscientos euros. Entonces, no existe la posibilidad de acceder a una vivienda libre en la que tú puedas placerse la independencia sin tener que compartir con otras personas un piso, no existe esa capacidad económica y no solo eso, sino que además existe un déficit de bienes de protección o de bienes de protección en tanto, en cuanto hablamos de alquileres, porque no todo el mundo quiere plantearse endeudarse por treinta años, no todo el mundo tiene la capacidad económica que hay que tener para acceder a una vivienda comprada en tanto, en cuanto, pues es una gran cantidad de dinero la que hay que poner de adelanto y volvemos a encontrarnos con un espectro, sobre todo el joven que además de tener una entusiasmada de 35 o 40%, tiene sueldos precarios y no tiene capacidad de acceder a una vivienda lo cual condiciona absolutamente el proyecto de vida y la sensación de inseguridad que pueda tener cualquier persona joven. ¿Está de acuerdo con medidas como por ejemplo la que el otro día comentaba el propio consejero Arriola cuando hacía referencia a que se iba a penalizar en el IBI o que pretendía o que se quería impulsar una reforma fiscal para penalizar por ejemplo esa vivienda vacía que tenemos ahora mismo en Euskadi? Bueno, nosotros siempre hemos apostado por la penalización de la vivienda vacía e incluso por la violación de respuesta a la puesta de la vivienda vacía en alquiler una vez llevado una serie de años vacía porque entendemos que hay momentos en los que la vivienda coyunturalmente puede quedar vacía pero no a largo plazo ya que se corre el riesgo de que sea una operación especulatoria sobre todo en estos años que vienen ahora en los cuales el precio de la vivienda está volviendo a subir con dos años ya en los que está subiendo y eso hace que una burbuja vuelva a crecer debido a la actividad especulatoria por lo tanto resulta necesario hacer algo con esas viviendas en nuestro caso deberían ponerse en disposición de un parque público pero si eso no es posible desde luego grabar es importante pero también hay que entender que no hace falta hacer grandes reformas para empezar a grabar los municipios ya tienen en su mano capacidad para realizar una serie de aumentos en ordenanzas fiscales ha habido una reforma fiscal hace poco en la que se podría haber incluido por lo tanto yo lo que me pregunto es si por qué el consejero de la alcance de las relaciones para su partido ha aprobado una reforma fiscal como la que ha aprobado que principalmente se centraba en aumentar en mejorar las condiciones de acceso impositivo a la patronal cuando lo que haga el planteamiento que se va directamente trae detección diferente Bueno hay algunas cuestiones también no me gustaría porque hemos estado tocando cuestiones sociales muchas veces quedan al margen cuando hablamos de los partidos políticos porque entramos en esas disputas en muchas ocasiones que hay partidistas pero hay elementos que sí yo por ejemplo hay uno que sí quisiera preguntarle directamente porque el otro día decían PNV que ustedes habían acordado con ellos el preámbulo que luego se desmarcaron a última hora ¿eso era así? No no era así yo entiendo que el Partido Nacionalista Bosco en este momento necesita justificar el haber presentado un preámbulo de un corte tan soberanista tan poco transversal y que solo han tenido capacidad de acuerdo con Euskal Herria Bildu que les ha dicho que sí prácticamente a todos y se han prestado a ese juego que además no solo era el de aprobar un preámbulo soberanista sino el de además blanquear los acuerdos del PNV en Madrid con el Partido Popular yo entiendo que en la política cada uno argumenta como quiere desde luego yo tengo un límite y mi límite es no faltar a la verdad y creo que el señor Orturza el otro día faltaba la verdad cuando decía que había un acuerdo yo he estado en esas reuniones soy perfectamente consciente de las conversaciones que se han tenido de los puntos de acuerdo desacuerdo revisión que se han mostrado y bueno pues yo tengo claro que nosotros en el momento que dijimos que no estábamos dispuestos a aprobar ese preámbulo era bajo la perfecta convicción de que nuestros principios políticos no nos permiten tirar por ese camino en lo que debería de ser un acuerdo mucho más transversal y en lo que es la apuesta por conseguir un estatuto que tenga mayor apoyo social que tuvo el estatuto de Adánica Otro de los capítulos tiene que ver con la moción de censura Podemos ya ha dicho desde el primer momento que se quería sumar de hecho ya en su momento impulsó también una que luego fracasó se vio frustrada ¿cree que se obtendrán los apoyos suficientes para que Pedro Sánchez consiga desalojar en este caso a Mariano Rajoy? Yo espero y deseo que así sea desde luego Podemos a nivel estatal ya ha mostrado su absoluto apoyo a la moción de censura y ha puesto a disposición todos los votos que tenemos en el Congreso sin ningún tipo de conflicto partidista entendiendo que cuando resulta ya humillante para la ciudadanía que un gobierno de un partido que ha sido condenado por corrupción siga ahí y permanezca ahí cuando está absolutamente incapacitado para gobernar pues nosotros entendemos que es necesario sacar a ese gobierno por cualquier día y entendiendo que bueno que si el Partido Socialista como ha hecho el registro de nombre de censura nosotros debemos apoyar ese cambio de gobierno ahora le toca al resto de partidos le toca reflexionar qué tipo de futuro quiere el Estado qué tipo de gobierno si a pesar de haber sostenido al Partido Popular a través de los presupuestos bueno pues eso era algo táctico o era por convicción o cuál es la población que plantean desde luego habrá muchos y también hablo del PNV a los que les va a costar explicar tanto el no apoyar la moción de censura como el apoyarla en un caso porque creo que teniendo el gobierno que hay en el Estado es imposible no apoyarla pero por otro lado porque son las personas que el día anterior a que saliera esta condenada por corrupción le dieron aire a través del proyecto presupuestario por lo tanto hay algunos partidos que van a tener que tomar una decisión y que van a tener muy difícil explicar cuál va a ser su decisión no la verdad es que las dudas todavía están no pendientes ahora ya vemos que las apreturas y las justificaciones vienen también por cierto de los partidos catalanistas los partidos soberanistas catalanes pues que ponen condiciones condiciones que parecen insalvables teniendo en cuenta de que el que lanza la moción de censura es el Partido Socialista que apoyó sin condiciones también el impulso de 155 bueno yo entiendo que eso plantea una coyuntura dificultosa y que al final requiere también de una apertura al diálogo para entender que cuando uno cambia de gobierno también debería de cambiar de estrategia para el Carrequim Podemos y para Podemos en general la aplicación del 155 siempre ha sido un grave error siempre ha sido un fallo de la política al tratar de imponer en vez de solucionar la cuestión catalana a través del diálogo y yo creo que se puede dar una oportunidad también para cambiar esa estrategia que está teniendo el Estado al respecto de Cataluña pero también creo que bueno hace poco se ha investido al presidente Torra hace poco el presidente Torra ha nombrado su gobierno tiene todo el derecho del mundo a nombrar a quien quiera para conformar su gobierno pero es verdad que podría haber conformado un gobierno diferente Pues Lander Martínez secretario general de Podemos Euskadi y portavoz del Carrequim Podemos le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana Vale, muy bien Esquerricasco Que tenga buen día Esquerricasco Atena guzia irikrozean parte hartu naibaduzu oraintxe duzu aukera Ekainaren lautik aurrera eta kupoa betearte zabalik dago izena emateko epea Sartu bilboko kompartzak puntu eus webgunean eta topatuko duzu argibidegeiago abuztuaren ogeta lauean Atena guzia irikroza Atena guzietako korrikalarientzako lasterketa bikaña Anima zaitez eta izena eman Se parte de la solución contra la pobreza